¡Muy buenas! Gente bonita, aquí TemtaTorque, en un nuevo video random, hablando sobre el hecho de que ya salió Minecraft 1.20.5, y supongo que también la 1.20.6, porque como me imaginaba, sí o sí, habría un bug que iba a necesitar un parche. Normalmente no le hago caso a este tipo de actualizaciones, prefiero concentrarme con los mods, pero la razón por la que esta pequeña actualización llamó mi interés, es por 3 razones. La primera siendo mi mayor interés, los mods, que aunque hoy en día el juego se sienta más completo que hace 10 años, siempre faltará algo que queremos que esté dentro del juego. No importa lo fuera de lugar que se sienta, lo que es bastante chistoso, después de todo este tiempo, Mojang no se ha dignado en hacer una API para los modders. Alguna herramienta que permita que sus creaciones puedan ser actualizadas más fácilmente. Y como se imaginarán, tampoco ayuda mucho que Mojang actualice tan rápido Minecraft. A la hora de la verdad, los modders simplemente no tienen los mismos recursos para actualizar sus mods al mismo ritmo en que Minecraft se actualiza. Haciendo que los modders tomen la estrategia de quedarse en la versión estable. En el caso de la 1.19, se quedaron estacionados en la 1.19.2, aunque esta tuviera hasta la 1.4. Y en el caso de la 1.20, ahora el lugar que han preferido para quedarse es la 1.20.1. Igual si bien han salido la 1.2, la 1.3 y la 1.4, lo poco que han agregado no vale la pena para que los modders salgan de la 1.1. Lo que nos lleva al siguiente punto, ahora que salió la 1.25 con nuevo contenido, ¿valdrá la pena que los modders se actualicen a esa versión? Claro que no, porque para empezar ya viene la 1.20.6 a arreglar los bugs de esa versión. Y por otro lado ya se anunció que viene la 1.21, que siguiendo la tradición de actualizaciones modernas de Minecraft, lo más seguro es que salga en verano. O sea, de aquí a los próximos tres meses. Muy poco tiempo para que valga la pena actualizar mods, en especial mods grandes, y la versión a los que los vas a portear quedará olvidada rápidamente. Y como es tradición, cuando salga la 1.21 posiblemente no será perfecta, así que en breve habrá una 1.21.1 y tal vez hasta una 1.21.2. Así que en mi humilde opinión, que tampoco se la tome muy en serio porque fácilmente puedo estar equivocado, la 1.20.1 será la versión dominante para mods de aquí a seis meses, o fácil hasta que acabe el año. Segundo punto, la 1.20.5 agregó al ganador del mobboat del 2023, el armadillo. El cual como dejé muy en claro, en un video random que hice el año pasado, era el mob que yo quería que ganara. ¡Y ganó! ¡Hurra! Yo voté por el armadillo, no porque quisiera armaduras de lobo, personalmente prefiero más a los gatos. Voté por el armadillo, porque me gusta el animal en sí mismo. Otra razón por la que quería que ganara el armadillo, es porque ese animalito representa a Latinoamérica. También hice ese comentario en ese video, pero creo que no lo expliqué muy bien, porque había gente que decían de que, es que temta, también hay cangrejos en Perú, o también hay pingüinos en Argentina, pero no lo plantee bien. Ciertamente, hay cangrejos en prácticamente toda Latinoamérica, pero igual, también hay cangrejos en todo el mundo. Y los cangrejos realmente no se originaron en lo que ahora es Sudamérica, historia rápida. Los cangrejos aparecieron por primera vez hace 200 millones de años, al principio del periodo jurásico. En ese tiempo no existía Sudamérica, ni el resto de continentes, solo dos principales, la Eurasia y Gondwana. Y tomando en cuenta que fósiles de cangrejo y especies modernas de cangrejos se encuentran en prácticamente todo el mundo, no son un buen representante para un lugar, todo el mundo tiene cangrejos. E incluso si dijéramos que el cangrejo es una especie en específico, el cangrejo violinista, el hecho es que también hay cangrejos violinista en todo el mundo. Por otro lado tenemos a los pingüinos, siendo más jóvenes que los cangrejos, apareciendo por primera vez hace 62 millones de años, o sea, solo 4 millones de años después de la extinción de los dinosaurios. En ese tiempo los continentes, si bien no eran iguales, al menos ya eran reconocibles, y en cuanto a los pingüinos, estos solo se distribuyeron en el hemisferio sur. Y entre los continentes del hemisferio sur que colonizaron fue Sudamérica, que ojo, solo digo colonizar, no es el lugar donde aparecieron los pingüinos. De hecho, varios descubrimientos fósiles apuntan a que los pingüinos aparecieron en lo que ahora es Nueva Zelanda. Así que si el pingüino hubiera ganado las votaciones, entonces ese sería el animal para representar a ese país. Lo que nos lleva con el ganador de las votaciones, es el armadillo, y la razón por la que considero que representa a Latinoamérica en primer lugar, es porque es de origen sudamericano. Apareciendo por primera vez hace 58 millones de años, el armadillo es definitivamente sudamericano. Ya que a diferencia del cangrejo, que apareció en un tiempo, en donde los continentes modernos aún no existían, y el pingüino, que aparte de que apareció en Nueva Zelanda, y tenía la capacidad de nadar, por lo tanto, de colonizar otros continentes, el armadillo apareció en un tiempo en que Sudamérica era una isla continente. Estaba completamente aislada, y ese aislamiento no terminó hasta hace 3 millones de años. Y de cierta forma muy simbólica a Latinoamérica, una vez Sudamérica se conectó con Norteamérica, el armadillo pudo aprovechar y colonizar el nuevo continente. De cierta forma, este amiguito inmigró. A mí no me importa si es útil o no, aparte de que simplemente me gusta el armadillo, también lo veo como una representación para toda Latinoamérica, mucho más que el cangrejo o el pingüino. Y para finalizar, el tercer punto, las nuevas variantes del lobo, que personalmente no me lo esperaba, pero hey, es bienvenido. La razón por la que quería tocar este tema, era más que nada por un comentario molesto, que se jactaba de que Mojang, había agregado finalmente a las hienas, solo por las diferentes coloraciones del lobo. Ahora, vamos a dejar esto en claro, no soy un biólogo, no tengo maestría ni autoridad en esta materia, pero creo que es conocimiento general, que los lobos y las hienas son dos cosas diferentes. Ok, ambos están en el grupo carnívoro, pero cada uno en su rama diferente, en el caso de las hienas, la feliformia, lo que hacen que de hecho estén más emparentadas con los felinos, mientras que los lobos están en otra gran rama, la caniforma, lo que hace que entre otras cosas, los lobos estén más emparentados con las focas, de los que están con las hienas. Pero al final vamos a las mismas. Ok, las nuevas variantes de lobos no son hienas, entonces, ¿qué son? Podría decir que el lobo nevado, el cenizo, el oxidado, el negro, el castaño, el pálido y el boscoso, todos realmente sus pelajes coinciden a subespecies de lobos, así que ahí no hay misterio. El verdadero problemático sería, el lobo manchado y el lobo rayado. Pero no hay que saltar a otra rama, no hay que ir directamente a la feliforma y decir que son hienas, hay más cánidos que cumplen con la descripción. En el caso del lobo rayado, su pelaje es muy similar al lobo africano, el cual a pesar de su nombre, no es un lobo lobo, es un cánido que compartió su último ancestro en común con estos hace 600.000 años. Y en el caso del lobo manchado, es más que evidente que está basado en el perro salvaje africano. Como punto adicional, podríamos decir que el lobo oxidado, está inspirado en el lobo etiopiano, o en el dol. Los cuales a pesar del nombre, tuvieron su último ancestro en común con el lobo, hace 2 millones de años. Lo cual hasta cierto punto es algo extremo, pero véanlo de esta manera, siguen siendo cánidos al final, no como la hiena, que realmente esta es una feliforma. Y en comparación, la última vez que las hienas y los lobos compartieron un ancestro en común, fue hace 56 millones de años. Así que sí, definitivamente, los nuevos lobos no son hienas. Antes de finalizar, muchas gracias a Emilio, Jean Lucation Contreras, Blox Bobo, Soul Fox, Harpy, Daft King Play, Spray 1010, Luciano Max, Miguel Pizarro, y Amador Rivero, por ser jefazos del canal. Gracias por apoyar económicamente. Pero como sea, ya fue mucho, ya fue demasiado, realmente no soy muy de seguir, las actualizaciones de Minecraft Vanilla, prefiero encerrarme, en mi mundito de mods, pero al final, sí o sí, estos irán avanzando, y es bueno ver, qué es lo que traen, las nuevas versiones, que personalmente, creo que Mojang, ha hecho un buen trabajo. Ciertamente no está al nivel, de la 1.16.5, pero está mucho mejor, que la 1.17, o la 1.18. Y al final, si Minecraft Vanilla no te satisface como a mí, entonces eres libre de instalar los mods, para mejorar tu gameplay. Solo que eso sí, mantente bien informado, y tenle paciencia a tu modder, que posiblemente codifique sus mods, solo por gusto. Dicho todo lo anterior, soy Temptator, disfruten su día, tarde, noche, hagan con su tiempo, lo que quieran, adiós. ¡Gracias!